bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista y comenzamos con esa tirada general del amor vamos a comenzar con el signo de capricornio lo vamos a hacer en varias secciones primero vamos a ver cómo se va a sentir capricornio respecto a sus sentimientos y al amor y luego vamos a ir viendo pues varios sucesos y aspectos que puedan suceder durante el mes de junio ante cualquier duda que tengáis sobre la tirada que yo aquí os exponga os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible contestaré a dicha duda vale y vamos a comentar con los capricornio que estés casados y como no los que estéis en pareja vamos a ver cómo se va a sentir capricornio vaya lío vaya lío capricornio cuantos pensamientos vamos a ver capricornio los problemas que estáis teniendo externos en cuanto lo que es a la pareja porque no son problemas sentimentales ni a ver no son no son problemas sentimentales pero estos problemas externos están provocando problemas sentimentales vale entonces pues os veo con un sentimiento como aún os estáis auto castigando vale ese es el sentimiento que yo veo para el mes de junio veo muy confusos es como es como no querer no querer olvidar no querer separar o no poder separar estos problemas externos en de lo que es la pareja y de lo que es vuestra vida sentimental entonces por eso os digo capricornio estáis cometiendo un error en cuanto a que os estáis os estáis castigando vosotros mismos vale entonces este es el primer sentimiento que a mí me ha marcado vamos a ver si estos problemas se van a solucionar vale y la pareja va a fluir como tiene que fluir vamos a ver vamos a ver capricornio la pareja avanza vale aunque hay un paro si yo lo tengo que decir hay un paro dicen las cartas que es necesario arreglar esta situación que tenéis externa vale entonces este paro es algo momentáneo no os preocupéis no no se rompe la relación vale entonces la relación seguirá su curso si veo la otra parte que tira más vale que tira que tiene más fuerza que quiera arreglar esto que quiere o arreglar esto dejar a un lado el problema que hay o los problemas que hay dicen las cartas con lo cual os digo capricornio la relación avanza aunque aunque contéis con ese paro vale a ver durante el mes de junio yo no veo que esto se desaparezca este problema de desaparezca ni mucho menos vale pero si vais a estar como un poquito más tranquilos y vais a hacer esfuerzos veo esfuerzos pero repito va a ser el esfuerzo va a ser más por la otra parte capricornio que por vosotros entonces valorar el apoyo que estáis teniendo de vuestra pareja vale vamos a ver hay sentimientos capricornio hay muchos sentimientos hablan de sentimientos puros que pasa que el problema que yo veo aquí que posiblemente sea una mala gestión del pasado o algo así que ahora pues está saliendo un poquito a la luz estos tienen muy confusión os tenemos con muy confuso y está afectando lo que es a la relación vale no hay separación ni mucho menos vale entonces no hay separación porque hay unos sentimientos muy puros vale y porque la otra persona tira de nosotros bien si tenéis hay un miedo he visto mucho miedo y yo lo tengo que decir no no tiene nada que ver con el amor pero lo tengo que decir así soy yo si tenéis algún problema con una vivienda tenéis miedo a que se pierda esa vivienda o una inversión importante os digo capricornio que estéis tranquilos estás tranquilo y buscarle la solución porque las cartas han apuntado mucho que tiene solución vale no tiene nada que ver con el amor pero bueno es una información filtrada y para mí es muy valiosa vale entonces pues me veo en la obligación de comunicarlos vamos a continuar con los capricornio que estéis solteros vamos a ver capricornio cómo se va a sentir vamos a ver capricornio solteros de capricornio a ver capricornio os veo por un lado a ver por un lado veo como a la espera a la espera de que algo nuevo llegue hablan las cartas así como de que algo nuevo llegue pero si dicen las cartas por otro lado capricornio que por el camino que vais o por las actuaciones que estáis teniendo pues difícilmente llegue esa persona yo no quiero decir con esto que sea un mal camino ni nada por el estilo ni nada por el estilo ya cada cual lo acopláis a vuestro estilo de vida entonces por ejemplo puede ser una persona que no sale que bueno porque tiene poca vida social y obviamente no va a ir nadie a tocar a tu puerta a preguntar si necesitas pareja a eso me refiero que no quiero que malinterpretes entonces os veo así como conformes por un lado con vuestra vida y por otro lado como esperando que algo nuevo llegue entonces lo que yo os quiero decir con esto es que cambiéis de actitud vale para que sea posible que se dé una oportunidad nueva vamos a ver acontecimientos capricornio vamos estáis mirando mucho mucho atrás mucho a cómo viven los demás a que a cómo hacen las cosas los demás por ejemplo amigos vuestros no por qué le por qué el sí y yo no y queréis coger aprendizaje en ese sentido de los demás vale os veo así vamos a ver llega una persona capricornio pero yo no la veo exacta exacta exactamente para el mes de junio ya sería finales del mes de junio vale la persona que a mí me me aparece vale pero esta persona yo te tengo que decir capricornio que esta persona ya existía en tu vida esta persona tú ya la conoces yo con esto no te digo que tú hayas tenido algo con esa persona pero esta persona ya ya la conoces que pasa que es una situación hablan las cartas un poquito complicada complicada entre comillas porque yo esta persona no la veo con la veo con ganas de de filtreo de tonteo de de salir de pero no la veo con ganas de tener una relación estable con lo cual si vosotros en algún momento os planteáis una relación estable con esta persona pues va a ser que no va a ser que no por la otra parte no por vosotros y si os digo capricornio mira dicen lo mismo las cartas están los caminos abiertos pero vosotros estáis ahí esperando estancado me salí estancado llega una persona que ya la conocéis de antes si os digo vale y se inicia algo no es algo oficial no es algo a la luz vale es un tonteo oculto pero si esto se os va de las manos y en un futuro vosotros que queríais más no habría más vale y que más corazones que deciros que si os ha gustado el vídeo pues que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal y para los que queráis una consulta personalizada conmigo pues que no dudéis en llamar a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente que paséis un mes de junio fabuloso